Nos encontramos en este momento en Colonia Bombal, esto es en el departamento de Maipú, sobre a metros nada más acá de la calle Don Bosco. Miren lo que pasó, un árbol muy grande que ahora van a observar estaba seco. Cayó el sábado a la 1 de la mañana, a la 1 de la mañana, sobre un auto que iba por esta calle, que en realidad es ruta provincial, y terminó quitando la vida a un hombre de 48 años. Vamos a preguntar a María Eugenia Rinaldi, que es vecina, ¿qué viste vos? ¿Cómo pudiste asistir? Bueno, estábamos justo porque estábamos cenando afuera y se iban unos amigos, y en ese momento, guardando las cosas, las sillas, qué sé yo, veo que va un auto despacito y otro, el Corsa, que se le abre para pasarlo, cuando siento que crujía algo, y en ese momento siento el ruido, la explosión, empecé a gritar, digo, lo agarró al auto, el otro vehículo que iba despacito alcanzó a meterse al puente. Porque también lo agarra, si no. Y bueno, y ahí empiezo a gritarle a mi marido, le digo, el auto, lo agarró el auto, lo agarró. Me dice, no, si está acá el auto, me decía. Y a todo esto el hombre, que se había estacionado, sale corriendo, porque él también vio que lo agarró el auto, nada más que el auto fue a parar no sé a cuántos metros. ¿Qué es este que estamos viendo acá? Y acá cae directamente sobre el Corsa. Sí, y el Corsa sigue, se ve que lo chicotea y el auto sigue y fue a parar no sé a cuántos metros. Ahí yo... Lo maté también al hombre. Sí, sí, sí. ¿Es vecino de la zona, lo conoce? Sí, ¿cómo es el nombre? Molina, Daniel Molina. Sí, conocido toda la vida de la zona, de acá, de la colonia, la familia, todo. Betty, ¿cuál es la situación de estos árboles? Porque estábamos viendo que está seco, de hecho están marcados. Mira, todos los árboles, desde el 2015, todos los vecinos hemos hecho notas tratando de que, bueno, que alguien venga y solucione el problema, que los corten los que están secos y los rebajen los que están muy altos. El tema es que, bueno, ni Vialidad, ni Edensa, ni el intendente, ni el delegado municipal, ni nadie ha solucionado. O sea, vienen, cortan uno solo, como para decir, vinimos, y después no aparecen más. El tema es que esto ya estaba, desde hace años, sabiendo que iba a pasar. Esta marca que vemos acá, por ejemplo, este árbol, que es el 173, y todos estos que están acá hay que cortarlos. Algunos están marcados porque están en muy malas condiciones. Vinieron, los marcaron y, bueno, quedaron marcados. O sea, nunca vinieron a cortarlos. Están totalmente secos. O sea, corre riesgo cada vez que corre un vientito. Cualquier persona que pase, ya sea en vehículo o caminando, de que le caiga un árbol encima. En realidad, toda la calle tiene el mismo problema. O sea, hay árboles muy, son muy viejos, falta de agua, se han secado. Y, bueno, muy peligroso y nadie nos da respuesta. Vamos a mostrar el peligro, que es porque ustedes verán que esta junta es la calle Don Bosco, pero es una ruta provincial. Pasan muchísimos vehículos y los árboles, que son muy altos y están secos, están a la orilla de este camino. Se ha pedido sin respuesta que se corten. Pasó esta tragedia. El hombre de 48 años lo están velando en este momento. Por eso no están todos los vecinos. Lo que sí hay que decirles es que mañana se va a hacer una gran manifestación, que van a atravesar el árbol que está acá, en esta ruta, que van a cortar la ruta cerca de las 2 y media. Y lo que están haciendo es convocar a todos los vecinos para que haya una solución. Digamos, ya hubo una tragedia, se esperaba que no fuera así. Y, sin embargo, mañana se viene esta gran movilización. Exactamente. Convocamos a todos los vecinos, al intendente, a Vialidad, a Edensa, al que corresponda que se haga cargo de esto, porque esto se podría haber evitado. O sea, es algo que nosotros venimos ya diciéndolo desde hace varios años y nadie le ha dado importancia. Y bueno, hasta que tuvo que pasar esto para que realmente vieran que es muy importante que tomen cartas en el asunto. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por venir. Y ahí escuchamos el testimonio, entonces, de una de las vecinas desde este lugar, Colonia Bombal, en el departamento de Maipo. Gracias, Marcela.